Necesito un amor eterno, que sea tremendo, que no tenga fin, que me seduzca, que me abrace el alma, que se apodere hasta el fondo de mí. Necesito un amor eterno, que me contemple y que me lleve al cielo, que se me adentre en mí, en mi misterio, que me recree y me haga vivir. Y eres tú, amante de mi alma, mi Jesucristo, mi cielo perfecto, mi Dios, mi vida, mi rey Nazareno, mi Salvador, mi bien y mi fin. Yo te reclamo a ti, mi Señor, que vengas ya y que te hagas presente, que incendies ya este corazón sediente, para fundirme contigo hasta el fin. Necesito ver tu mirada, tus ojos dulces, tu divina ausencia, tus brazos grandes, tu carne perfecta, tu vino fuerte, tu amor, tu vivir. Calma estas ganas, que me muero vivo, ven en mi ayuda, mi Dios, mi Señor. Rey de mi gloria, mi paraíso eterno, te necesito, sálvame Señor. Y eres tú, amante de mi alma, mi Jesucristo, mi cielo perfecto, mi Dios, mi vida, mi rey Nazareno, mi Salvador, mi bien y mi fin. Calma estas ganas, que me muero vivo, ven en mi ayuda, mi Dios, mi Señor. Rey de mi gloria, mi paraíso eterno, te necesito, sálvame Señor. Hermanos bienvenidos, este es nuestro programa, Sed de Dios en Televid. Yo sé que tú vas a encontrarte con Dios cada día más, cada día más. Y vas a aprovechar este programa como lo que es. Lo único que hacemos es comentar las letras de nuestras canciones. Y a través de estas letras, hacer prácticamente una lección divina. En este programa, Sed de Dios, estamos buscando cuál es la voluntad de Dios. Mejor dicho, cómo enamorarnos de Él. Y ese mismo título de una canción bien conocida en nuestro contexto católico, latinoamericano y colombiano, nos va a servir precisamente para que cada uno de los cantos que realizamos sea realmente una escuela de espiritualidad de oración. Obviamente siempre de la mano de nuestros santos místicos, mis papás del Carmelo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, los que Teresita del Niño Jesús, Isabel de la Trinidad, que dentro de poco será declarada santa por la Iglesia Católica. Tantos santos del Carmelo que finalmente su único secreto es enamorarse de Dios. ¿No es así, Carlos? Sí, Padre. Bienvenidos, bienvenidos todos una vez más. Hoy comenzaremos con una nueva canción que se llama Necesito un amor eterno. Necesito un amor eterno que sea tremendo, que no tenga fin, que me seduzca, que me abrace el alma, que se apodere hasta el fondo de mí. Es puro fuego. Padre, necesito un amor eterno, todos necesitamos amor, pero el amor que nosotros nos damos en el mundo, en la vida, se acaba. Cuando alguien muere o cuando alguien se separa o cuando existe algún conflicto entre personas, desgraciadamente, hermanos, lo que sea. Pero el amor, la relación de amor con Dios es eterna. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso, de ese amor tremendo que no tiene fin? Claro, yo estoy convencido que, yo siempre voy a la frase de San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón solo tendrá paz, solo descansará cuando repose en ti. Es decir, todos soñamos con un amor perfecto. ¿Por qué no funcionan los matrimonios? Porque, digo yo, muchos matrimonios. ¿Por qué no funcionarían? Porque la mujer le exige al hombre que sea tan perfecto que sea mi Dios. O el hombre le exige a ella que sea tan perfecta, tan pulcra, que sea mi Dios. Entonces, cuando yo empiezo a ver que yo no me casé con una persona perfecta, sino con una persona que tiene defectos, que a veces no se maquilla y no se ve tan bonita. Que a veces no es tan buena gente, él, cuando llega del trabajo y está lleno de estrés, que se levanta tarde, que yo quisiera que fuera muy organizadito y no es tanto. Todos esos detalles empiezan a decir, tron, 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 tron. Entonces, empiezan, no, es que no, esto no era lo que yo me imaginaba, es que a mí me engañaron, es que usted me engañó, empieza todo. ¿Cuál es el problema? Que le exigimos a un ser humano que sea perfecto y que no tenga fin. Todos los seres humanos cometemos errores y el amor de nosotros siempre es imperfecto. Tal vez porque esperamos mucho más de lo que damos y ahí es donde se hace imperfecto el amor. Además. Nuestra estrofa de hoy dice que sea tremendo, que no tenga fin, que me seduzca, que me abrace el alma. Ese abrace el alma, ese gesto de cariño y de amor protector que significa un abrazo, el alma que anhela ese abrazo constante del Padre. Es muchas veces lo que nosotros no damos en nuestro amor terrenal, en nuestro amor humano. Pero no apoquítico. Sí. Pues pasa muchas veces. Exacto, ahí es donde el Evangelio nos dice que, mejor dicho, como la teología de los boxeadores, ¿no? Es mejor dar que recibir. Digamos que uno dando amor es como más recibe, ¿verdad? Claro, claro, el secreto estaría en darse sin medida. Es más, en la medida en que vos te entregues sin medida, estás haciendo que un motor que llevas por dentro funcione y funciona a la perfección. Ese motor se llama Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu del Resucitado, lo que hace en vos y en todos los seres humanos, en todos ustedes, lo que hace el Espíritu Santo es empujarlo a uno por dentro, moverlo, jalarlo, sacarlo del egoísmo y hacer que tú salgas a entregarte a los demás. Y mientras más te entregas a los demás, mientras más amas, mientras más renuncias a tus intereses, a tu comodidad, a tu placer, a tu prestigio, por darle vida al otro, por ayudar al otro, por servir al otro, porque el otro tenga plenitud y felicidad, lo que a vos te está pasando es que desde adentro, el que te está empujando, no sos vos, no es uno que, ay, es que yo soy muy amoroso, no, es que yo soy perfecto, no, el que está haciendo una revolución por dentro y lanzándote a servir y amar es Jesucristo. Eso es muy interesante. Cuando, por ejemplo, la iglesia habla de esas experiencias, experiencias inconscientes de Dios, pero que están realmente actuando y es la semilla del verbo actuando en seres humanos, incluso en los que no creen en Dios. ¿Dónde se lee si hay personas que, aunque no crean en Dios o no lo conozcan, realmente están siendo movidos por Dios mismo, en que son personas que salen de sí a entregar la vida? Hay un canto que Mercedes Sosa cantaba antes de su conversión, pero cuando estaba muy enamorada del ser humano y del amor, y eso pues precisamente era una experiencia de Dios tremenda, que ella todavía no decía Jesucristo, después lo dijo y lo dijo ampliamente y yo mismo se lo escuché. Pero, pero en ese momento hay un canto que a mí me impresiona y ella decía ¿Qué pasó con tantas mujeres en este continente? Y ella empieza a decir, de amplia miel era su corazón en agrás y su boca locuaz como un viento fluvial. La vi mucho a través de los tiempos actuar, trabajar, ayudar, desgarrarse los pies. Cuando ardió la ciudad, cuando el tanque arrasó, está hablando de las guerras terribles de esta Suramérica, cuando el tanque arrasó, la vi mucho a través de los tiempos actuar, trabajar, ayudar, dar la vida. Claro. Eso, esos seres humanos que han dado la vida, que se dejan lanzar y que ya no piensan en ellos, sino que aman, 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 sin darse cuenta, lo que hay ahí adentro es un Dios creador moviendo ese corazón, transformando, lanzando, volviendo maravillas. Por eso es que incluso uno podría decir que en todas las culturas de la tierra, en toda la historia de la humanidad, en los indígenas que nunca supieron que Dios existía, en los musulmanes que ahora estamos muertos de susto con todo lo que ha habido, pero en cada cultura ha habido seres humanos que se han dejado lanzar, lanzar por Cristo desde adentro a dar la vida. Y en ese amor, en ese amor entregado al servicio de los otros, es donde se nota que el Cristo está actuando. Qué bonito eso, Padre. Padre, esa diferencia entre amor fraterno, filial y amor pasional que tiende hacia el egoísmo, es enorme, porque el verdadero amor es el amor que protege, que busca como ese amor de Padre que hace lo que sea por sus hijos, así como hace Dios con nosotros. Claro, pero no hay que tenerle tampoco miedo al Eros, el Eros hay que entenderlo como la pasión de la ternura de darse, es así como yo la entiendo más, la pasión de entregarme todo a lo otro. Condonación de ambos, claro. Exacto, y desde ahí por eso es que uno se puede enamorar de Dios, porque uno se vuelve un ganoso de Dios, así dice San Juan de la Cruz, el alma está ganosa, ganosa de darse y Dios está ganoso de entregarse, entonces en esas ganas, en ese deseo, en ese amor, es que se entiende que yo me puedo enamorar de Dios, porque tengo ganas de Él, porque lo necesito, porque tengo urgencia de su mirada. Y es muy lindo cuando una pareja se ama así, esas ganas de amar al otro y de entregarme al otro y de hacerme una sola carne con Él, eso viene de Dios también, porque finalmente cuando uno ama a Dios, termino amándolo así, como cuando uno ama a una pareja y uno quiere estarse volviendo una sola cosa con ella, eso es muy lindo. Qué bonito. Vamos a comerciales hermanos. Necesito un amor eterno que sea tremendo, que no tenga fin, que me seduzca, que me abrace el alma, que se apodere hasta el fondo de mí. Esa letra, Carlos. Definitivamente yo creo que, bueno, estamos en sed de Dios, nuestro programa con Televid, y estamos justamente saboreando, saboreando ese texto. Necesito un amor eterno. Padre, al respecto, lo del amor eterno y nuestro amor humano, natural, que se basa mucho en las emociones, en lo que llaman maripositas, en el estómago, o la química, o algún tipo de atracción, pues que en algún momento empieza a desaparecer o a transformarse. Eso lo diferencia mucho del amor que nosotros sentimos por Dios y que Él siente por nosotros que es realmente eterno e indestructible. Claro. Sobre todo el de Él por nosotros. Claro. ¿Estaría usted de acuerdo, Padre, conmigo, en que el amor hay que ejercitarlo? Es un ejercicio que no se puede basar en la emoción. Yo creo que la emoción habría que divinizarla. Es decir, aprovechar la emoción, porque yo, por ejemplo, cuando conocí al Señor, y a vos te pasó igual, cuando uno conoce al Señor, a uno también siente maripositas en el estómago. A uno le leen la palabra de Dios y a uno se le vienen las lágrimas y uno siente maripositas en el estómago. Y uno siente... Yo siempre digo que, por ejemplo, había cantos. Yo me acuerdo, recién convertido, cuando había entrado al Carmelo incluso, había un canto, un texto de San Juan de la Cruz que yo siempre que lo escuchaba empezaba a sentir una cosa por dentro que era como el infinito, como un vacío. Como... O sea, era tanta la emoción que yo lo puedo describir físicamente. El asombro de lo que no vive. Sí, es tremendo. Entonces yo creo que esas maripositas son un regalo de Dios que habría que aprovechar. Pero ese regalo de Dios no se puede quedar en la sensiblería. En la sensiblería que si no tengo maripositas entonces Dios no existe. O que si no tengo maripositas mi esposa no existe. Que es el problema muchas veces que ocurre. Sí, que si no hay maripositas el amor se acabó. Se acabó. Se nos rompió el amor, como decía esa cantante. Señor Jesús Tú eres el amor eterno. Estamos soñando siempre con ser amados. Estamos soñando siempre con que alguien me ame perfectamente. Pero Jesús siempre terminamos culpando al otro de que no me amó tanto como yo quería. De que no era perfecto como yo me lo soñaba o me lo había dicho él o ella. Y siempre terminamos diciendo que se rompió el amor. Que se acabó. Pero Tú, Señor eres perfecto. Tu amor es tremendo. Tú eres creador. Siempre has sido creador. Y cuando empiezas a amarme por dentro y empiezas a darme Tu vida y empiezas a transmitirme Tu espíritu es ese amor tremendo que me empieza a inflamar el alma a crecer el corazón de una manera gigante y mi vida se vuelve una contigo porque eres tremendo porque yo puedo sentir sentir en carne propia que no tienes fin que tu amor es grande y entonces entiendo que siempre he necesitado un amor eterno un amor tremendo un amor gigante un amor que me abrace un amor que me diga que existo y Tú me dices ese amor mirándome a los ojos me lo dices ese amor yo yo Jesús de Nazaret que vivo dentro de Ti te lo puedo dar yo te lo puedo regalar es más esa hambre esa sed de un amor tremendo que has necesitado siempre que has tenido siempre es real porque ese deseo que había yo colocado en Tu corazón desde antes de nacer y que se fue desarrollando durante toda Tu vida yo te lo di porque siempre coloco deseos en Ti que solo yo puedo realizar Tú no colocas deseos irrealizables en el corazón y ese deseo me lo diste desde siempre por eso te pido que me seduzcas que me abraces el alma que me abraces por dentro que me abraces en todo el sentido de la palabra es decir que me vuelvas unas brazas ardiendo pero que también con ese incendio de Tu amor en mí al mismo tiempo yo pueda sentir ese abrazo tierno dulce cercano amoroso que me cambia por dentro gracias gracias hazme sentir este amor hazme sentir esta ternura hazme sentir que valió la pena pedir suplicar este amor eterno porque Tú sí me lo podías dar y enséñame Jesús amar a mi prójimo a los que están casados amar a su esposa a su esposo a sus hijos con ese amor tremendo que Tú has sembrado en sus corazones para amarse para amarnos los unos a los otros quédate con nosotros Señor y danos amor para amar para amarnos todos los días de nuestra vida a pesar por encima de nuestra imperfección amarnos con un amor que viene de Ti Jesús gracias Padre por su oración bueno tenemos que buscar el amor eterno tenemos que ser reflejo del amor de Dios en los demás verdad Padre que Él nos empuje que Él nos empuje Él es la fuerza Él es el motor de nuestra vida Él es el motor del amor porque como dice nuestro querido apóstol Juan Dios es amor muchas gracias Padre nos vemos la próxima no olviden entonces esto tienes por dentro un amor tremendo tienes por dentro alguien que no tiene fin que es eterno y esa eternidad tú tienes derecho a vivirla conéctate con Él como decía Carlos conéctate con Dios y todos los días serás capaz de amar y amar y amar más a los que están a tu lado a tu esposa a tu esposo a tus hijos a tus empleados a los que trabajan contigo a los que hacen para tus jefes a tu país a tus hermanos a tus compatriotas con los que vamos a hacer un proceso real de paz que no brote de firmas sino realmente de conversiones de corazón de los violentos convertidos porque se encontraron con Cristo y de las víctimas que se convirtieron porque Cristo los envolvió con un abrazo que sanó sus heridas más hondas esa es la vida Dios los bendiga convirtamos llenemos el alma de Dios y ahí está todo el secreto para amar hasta el extremo Dios los bendiga un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.